Ok ¿Qué pasa crack? Soy yo de nuevo Y bueno, en esta ocasión ya estamos en este juego que se llama To meet you Eso Pero en este juego somos un cangrejo Que quiere tasajear gente, que quiere matar gente ¿Por qué? Porque es la venganza de los cangrejos Hey hermano, te voy a navajear, eh Soy el Brain, eh, cuando te ve yo, yo te voy a ver Te voy a tasajear, cabrón Ven para acá, perro Tengo sueño, te voy a tasajear Adiós, perro, te estaré vigilando Desde la oscuridad Eh, no, las drogas Bueno, nos podemos mover a los laditos Como todo juego, podemos saltar super así bien Chiquis, triquis, puedo tasajear con click derecho Y con click uso mi Mi, 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 mi ¿Cómo se llama esto? ¿Su tenaza? ¿Su brazo? ¡Lo que sea su pinche mano! Me volteé, güey, adiós No se mueve rápido, sino que la cama se mueve super raro ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es esto? ¿Es una casa? Estoy viendo columpios ahí, eh Aquí va a pasar algo malo, eh, niños Me los voy a tasajear a todos, eh A ver, ¿qué más hay para acá para romper? Podemos ir a romper la casa del perro ¿Por qué? Porque los perros, los perros agreden a los cangrejos Si yo vengo aquí a vengar a los cangrejos Muere, pinche casa fea No la puedo matar Tiene sentido porque las casas no mueren Pero vamos arriba Aquí arriba a ver si hay un niño No te vayas de lado, ¿qué te pasa? Creo que, creo que va a estar un poco difícil Poder mover esto Toma, pinche botella No puedo trepar los perros Soy como el hombre araña No mames What the fuck What the fuck A ver, hola Soy un cangrejo con superpoderes Sí, mamá, mamá What the fuck A ver, vamos de nuevo para arriba Vamos para arriba de nuevo, hijo mío Bum, 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 bum Vamos, vamos, vamos Esto creo que es más difícil Que intentar manejar a alguien que está borracho, creo No sé si este cangrejo tenga drogas en el cuerpo Pero se mueve súper rápido Una botella más Tomo Estoy viendo que tengo que llegar ahí Tengo que romper la comida, ¿no? Supongo No me jodas que puedo entrar a la casa Con tasajear gente, seguramente Vamos por allá No, ¿qué te pasa? Arriba, 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 no Arriba Arriba, arriba, cabrón No, ahora no quieres No, por acá Vamos a hacer ya Que tú tienes que trepar la pared Mira, mira, pumba Arriba Allá sí puedes, pero aquí no Eres un super saiyajín, digo Tú eres el hombre araña Sí, 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 sí Vamos, vamos, vamos Tú puedes, tú puedes Quédate arriba Uy, 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 voy a romper la comida ¿Por qué? ¿Por qué estos cabrones me van a cocinar Si yo no los saqueo antes, eh? A ver No, 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 no Men Bueno, 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 bueno Bueno, bueno Ahora sí Apunta Y vamos así Vamos a saltar, cabrón Con todas las fuerzas del ánimo Toma, pumba ¿Qué fue eso? A ver, ¿qué tanto saltas? ¿Pero por qué saltas tan poco Cuando quiero saltar? Este cangrejo es un poco mongolo también, eh Digo, los cangrejos No es que sean muy inteligentes Pero, hijo mío Don cangrejo era muy inteligente Bueno, no tanto Pero, sí Si subo a la silla Puedo, a ver Pumba Ok, no puedo subir a la silla Puedo mover el carrito Oh, mira Ah, ya entendí Con esto puedo pasar Oh A ver, ahora voy a romper estas botellas Voy a romperles todo esto, vatos Si me meto al fuego me muero, ¿verdad? Pero quiero meterme Es peligroso, pero Cuidado Ahora sí Vamos a ir acá Y vamos a tasajear esto Y vamos a tasajear esto Y esto Y esto también Uy, ay, adiós Ya no hay nada Una salchicha quedó viva Adiós ¿Puedo cerrar esto? Oh, sí, mira Podemos pasar por acá Podemos ir tardando cosas Adiós Adiós cosas No sé por qué tengo tanto odio Sin las personas Pero quiero destruir todas sus cosas Por acá puedo saltar ¿Qué? Eh, se levantó eso Ok No sé qué pasó Pero bueno Algo hice Ay, esto es tan complicado Moverse Ok Vamos bien A ver, ahora ¿Cómo llego ahí arriba? Tengo que tirar esto, ¿no? Abajo Yes No sé bien a personas ahí, eh ¿Por qué? ¿Por qué se ca... What the fuck? ¿Qué les pasa? Ven a este cuchillo Se los voy a meter en la frente Si siguen haciendo eso Voy a saltar No, ¿por qué te vas para atrás? No Hacia adelante No, 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 no Arreglate Este cangrejo es inútil No sé si a mi cangrejo le enseñaron a caminar en la escuela De cangrejos Pero pareciera que no, eh Puedo, puedo Oh, puedo, puedo moverla What the fuck? No, no, no Me van a matar Ok, señor A ver, puedo subir por acá Mire, señor Voy a navajear a su señora Ahí voy, señora La voy a navajear muy fuerte Que no se va a acordar, eh Acercas a mí ¡Acercas a mí! Mi momento de avanzar Primero voy a navajear tus cosas, señora Mira Tu florero que te regaló tu esposo A la ñonga Mira Tu vasito A la ñonga Y ahí no me acerco Porque me vas a navajear Tu foto Cuando estabas embarazada A la ñonga Tu florero A la ñonga ¿Qué te parece eso, señora, eh? Señora de lentes rojos ¿Qué más quieres, eh? ¿Qué más quieres que te enseñe? ¿Qué más quieres que te enseñe mis habilidades de boxeo? ¡No, ya me caí! Vamos a cerrar esto Cérrate No quiero que me metan al horno Seguramente me pensaban cocinar, eh Pero yo no los voy a dejar Cérrate Cérrate No quiero que me cocinen Vamos A cerrar esta madre Sí, 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 sí Ahí está, lo cerramos Perfecto Vamos hacia arriba Y vamos a romper Los florelos de la señora Adiós, flores Puedo romperlas Oh, atravesé la... ¿Qué pasó? Sí, sí, he vuelto, eh ¿Qué pensaron que me iba a ir? Si, ¿cuántos estás agiardos, no, hijo mío? No te acerques a mí, eh, perro Estoy guachando, perro A ver, aquí hay una olla Seguramente la olla Me vaya a querer navajear también Yo sé que me quieren meter ahí a la olla Y no me voy a meter yo A ver, señora No me... No me pise, por favor Le voy a romper Su taza y su hamburguesa Ahora sí, mire Para que siga saltando Para que me siga discriminando Por ser un cangrejo, eh Ok, estoy viendo dinamita Y esto es en serio Voy a hacer disfrutar a todo el mundo En esta casa Voy a meter esta dinamita ¿Sabes dónde voy a meter esta dinamita? La voy a meter Aquí A la olla Vamos a cocinar dinamita Al día de hoy Porque La dinamita Tiene No puedo No, 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 no What the fuck Yo solo iba a decir Que la dinamita Tiene proteínas Yo soy Dano Y pues Espero que les haya gustado este video Y adiós Hijos míos Guapos Y guapos Adiós Chau 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 Chau